A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV, UIH, la Izquierda Plural, sobre el cambio unilateral de modelo del Sistema Nacional de Salud. Tiene la palabra el señor Emmanuel. Gracias, señor presidente. Señorías, esto es un sin Dios en los términos de Saza o de Juan José Millas más recientemente. De Saza me refiero en amanece que no es poco. El sol salía al contrario. Pues bien, no me estoy refiriendo a Bankia, donde se ha convertido la deuda en superhábitos, el superhábitos en deuda, ni tampoco al hecho de que vayamos a nacionalizarla para privatizarla. Me estoy refiriendo a la moción su siguiente sobre el decreto 16.2012. Un sin Dios. Señorías, ¿por qué dirían ustedes de un decreto que diferencia cotizantes y no cotizantes para garantizar la universalidad de la asistencia sanitaria? Que garantiza la gratuidad de la asistencia sanitaria mediante la imposición de repagos farmacéuticos o de impuestos sobre la enfermedad. Que además garantiza la accesibilidad del sistema sanitario y de sus instituciones poniendo precio a las ortoprótesis o al transporte no urgente. Que garantiza la equidad también diferenciando prestaciones básicas no financiadas por el paciente de prestaciones accesorias, suplementarias, complementarias que pueden ser financiadas por el paciente. O que garantiza el acuerdo mediante el decreto. O que garantiza el rigor mediante 73 correcciones de errores o de horrores, se podría decir. O que garantiza la sostenibilidad del sistema sanitario con las cuentas del gran capitán. ¿Se acuerdan ustedes? 170.000 ducados para renovar las campanas destruidas por el desgaste de las victorias conseguidas. Señorías, proponemos en esta moción subsiguiente una serie de puntos que nos parecen totalmente lógicos. El fundamental de ellos es que el Gobierno reconsidere el decreto 16-2012. Un decreto que podríamos denominar en términos de algún conservador histórico del siglo pasado un camino de servidumbre. Hayek. Pero este camino de servidumbre no es contra la planificación económica. Este camino de servidumbre es con respecto a las imposiciones de la madre Unión Europea o podría decir la madrastra Unión Europea que nos dice que debemos cambiar nuestro modelo laboral, nuestro modelo sanitario, nuestro modelo educativo para converger con los modelos más precarios de la Unión Europea. Por lo tanto, lo primero que le planteamos al Gobierno es que reconsidere una decisión que, en nuestra opinión, nos retrotrae al modelo de seguridad social desde un modelo más avanzado, que es el modelo del Sistema Nacional de Salud y que, además, dificulta el acuerdo y el pacto necesario entre los grupos parlamentarios y con las organizaciones sociales, profesionales y de pacientes. Por esa razón le pedimos al Gobierno en esta moción que reconsidere su decisión de imponernos un decretazo para lograr el pacto. Por otra parte, también le pedimos al Gobierno que mantenga el carácter universal del sistema sanitario y que no haga oídos a ese canto de sirenas que nos lleva a un sistema sanitario dual, donde unos estarán cubiertos por el sistema sanitario público, otros se lo podrán comprar en el mercado y otros, algunos sectores excluidos, no podrán acceder ni a uno ni a otro. El Gobierno hoy mismo ha dicho que los mayores de 26 años tendrán que demostrar que son pobres, que las divorciadas o divorciados tendrán que demostrar que son pobres, que los discapacitados con una discapacidad inferior al 65% tendrán que demostrar que son pobres para tener algún tipo de atención pública y, si no, necesitarán un convenio con el sistema de seguridad social. Creemos que es un atentado a la universalización del sistema sanitario, que es una conquista cultural, sanitaria y social de la sociedad española que no debemos perder. Por otra parte, nosotros le planteamos al Gobierno también que reconsidere los repagos, que reconsidere el impuesto a la enfermedad, porque ese impuesto a la enfermedad que se impone a los pensionistas, que se impone a discapacitados, que se impone también, por ejemplo, en relación a los territorios que están más alejados de los dispositivos de salud, en nuestra opinión, niegan valores fundamentales del sistema, niegan el acceso al sistema, niegan la equidad, niegan, en definitiva, un sistema nacional de salud equitativo, justo y además que tenga como objetivo la sanidad y no el negocio. Ese planteamiento nos parece también necesario en esta propuesta. También planteamos, señorías, que los ciudadanos en España, independientemente de sus papeles o no, tengan derecho a la salud. Por dos razones, una razón humanitaria y otra razón de inteligencia. La razón humanitaria es que todo derecho o todo ser humano en nuestro país tiene derecho a la atención sanitaria. Pero la de inteligencia es que por qué restringir ese derecho únicamente a la atención de urgencias, si esa atención de urgencias resultará más cara. Yo les invito, señorías, a atender el último informe del Medicare. Pusieron en marcha el mecanismo del repago y se dieron cuenta de que sí ahorraban el 2% en primaria, pero aumentaba el gasto el 20% en hospitalaria. Luego, señorías, no nos planteen esa dicotomía porque creemos que se puede ser humanitario y ser inteligente. Y, por último, señorías, termino diciéndoles que esta propuesta no es una propuesta, entiéndalo bien, el Gobierno, no es una propuesta contra el Gobierno ni contra el Partido Popular. Esta propuesta pretende recuperar la voluntad de acuerdo y de consenso que teníamos antes del Decreto 16-2012. Tengan por seguro que, si retiran esta iniciativa, será posible el diálogo y el acuerdo. Si se empeñan en esta iniciativa, fundamentalmente habrá desacuerdos. Y ya no habrá lo de las campanas del Gran Capitán, sino la otra parte del Gran Capitán, que era un poco más torba. La parte del Gran Capitán más graciosa era esta descripción, bueno, de fulero sobre los gastos económicos en la guerra. La parte más nefasta del Gran Capitán era su especialidad, que era una guerra encarnizada. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazárez. Señor Llamazárez, ¿qué enmiendas acepta? Sí, gracias, señor presidente. El clima es más bien de Jorge Manrique, por lo que he oído en la última intervención. Aceptamos la enmienda de modificación de Convergencia y Unión, las dos enmiendas de adicción del Partido Socialista y la enmienda número 4 de UPyD, porque la número 2 sería contradictoria con otra de la que hemos aceptado. Es decir, modificación de CIU, las dos de adicción del Partido Socialista y la número 4 de UPyD. Termino diciendo que seguimos con el sin Dios. Es un sin Dios decir que yo estoy preocupado por las próximas elecciones. Muchas gracias.